Vamos a ir a San José de Costa Rica, ya que el día de hoy la ONU está organizando un seminario internacional denominado Violencia Infantil, Fenómeno Global que Urge Erradicar, o que todos estamos de acuerdo que es un fenómeno global que urge erradicar. Para hablar de este seminario está con nosotros desde San José, Marta Santos País, la representante del Secretario General de la ONU en temas de violencia infantil. Marta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ustedes van a sugerir políticas públicas que den seguimiento a las recomendaciones que se dieron hace 6 años, ¿no es así? Con un estudio global de violencia infantil. ¿Cuáles son precisamente estas recomendaciones? Bueno, antes de más, la importancia de promover la sensibilización en todas las naciones sobre la importancia de proteger a la infancia contra la violencia, promover el buen trato, premiar las buenas cosas que hacen los niños y impedir que en esta región, que es la región más violenta del mundo, sigan las tasas tan altas de incidencia de violencia. Violencia en la calle, de número de homicidios, de altas tasas de violencia sexual, violencia en la escuela, violencia en el contexto del trabajo. Entonces, sensibilizar es fundamental. Segundo, los países necesitan tener una legislación fuerte que prohiba todas las formas de violencia en todos los contextos. Infelizmente, en esta región, solo tres países lo tienen. Costa Rica, Uruguay, Venezuela. Otros están trabajando para ese objetivo. Tenemos que acelerar esos esfuerzos. Y la tercera cosa que es fundamental es que cada país tenga mejores datos estatísticos para saber de qué estamos hablando. Muchas veces la falta de información nos da la impresión que todo está perfecto. Pero la violencia es muy invisible. Muy invisible. Me gustaría destacar estos tres países que usted menciona, que son Uruguay, Venezuela y Costa Rica, que tienen legislaciones. ¿Cómo son las legislaciones que tienen estos tres países que podrían ser imitadas por otras de nuestras naciones? Tengo entendido que la presidenta de Costa Rica, justamente uno de estos tres países que sede, anfitriona de este encuentro, va a inaugurar este encuentro. ¿Qué encuentro de la mañana? Bueno, estos tres países tienen muy buena legislación que en realidad da un mensaje muy claro a la sociedad. Un mensaje muy sencillo. Y es que tenemos que tratar, asegurar la crianza sin utilización de ninguna forma de violencia. Incluso en el seno de lugares de las familias. Es muy importante porque es un seno muy privado donde todo puede pasar. Pero estos países han también invertido mucho en crear la capacitación de profesionales para que los mensajes, la forma de tratar los niños, niñas y adolescentes puedan seguir en conformidad con la legislación. Pero falta mucho que hacer, falta mucho que hacer. O sea, tener una legislación es el inicio de un proceso, la aplicación de la legislación, el conocimiento en el público, en los profesionales, es también parte de este proceso. Marta, usted es una estudiosa del tema. Tengo ante ello que nació en Portugal, no sé si habla muy bien el español, además de hablar otros idiomas, la felicito. Y usted es autora de un gran número de publicaciones, siempre sobre derechos humanos y derechos de los niños, que es su pasión, su especialidad. ¿En qué fallamos las sociedades nosotros en proteger a nuestros niños, que son indudablemente los más vulnerables y los que más nos necesitan a nosotros los adultos? ¿Qué estamos haciendo tan mal? Bueno, no estamos haciendo tan mal, estamos haciendo mucho mejor. Tenemos hoy en día el reconocimiento de los derechos de la niñez en constituciones, legislaciones, políticas públicas. Y se habla mucho más de eso. El hecho de que tengamos una reunión hoy día aquí en Costa Rica con defensores de derechos humanos de todos los países iberoamericanos es un reconocimiento de la importancia del tema. Pero infelizmente seguimos de alguna forma considerando la niñez como algo que es profundamente dependiente y vulnerable sin tener una contribución activa para la promoción de sus derechos. Seguimos mirando a los niños como un grupo que tiene que escuchar, que tiene que seguir lo que les decimos y sin darnos cuenta que son miembros de la sociedad como nosotros, contribuindo para el crecimiento de nuestras sociedades, de la promoción de la justicia. Y olvidamos muchas veces que los niños son justamente los mensajeros de estos importantes principios de respeto, de tolerancia y de no utilización de la violencia. Por eso estamos trabajando mucho también con la sociedad civil para que podamos junto con ellos y con niños, niñas y adolescentes pasar el mensaje, discutir el tema, promover reflexiones para que el recurso a la violencia sea en realidad algo que es parte del pasado y no siga siendo una referencia en el presente de nuestras sociedades. Marta, le deseamos muchísima suerte en el seminario de hoy. Estaremos muy atentos a lo que suceda. Marta Santos País, la representante del Secretario General de la ONU en temas de violencia infantil en comunicación con nosotros vía Skype desde San José, Costa Rica. Muchísimas gracias. Y precisamente el bullying o abuso se ha apoderado de nuestra sociedad de PADU, que es lo que hablábamos precisamente con ella, con la señora, y de nuestras escuelas. Al regresar un asunto serio, Maray Elena López estará con nosotros para hablarnos precisamente de este tema que tiene que ver con proteger a nuestros niños. ¡Gracias!